La información, un hombre está en custodia de las autoridades después de haber chocado el automóvil que aparentemente había robado, incrustándose contra otros autos muy cerca de un gimnasio. Nuestra colega Diana Montaño habló con el dueño del establecimiento. Cuéntanos, Diana, ¿qué se sabe del responsable? Así es, Mario. Acabamos de hablar con el vocero de la policía de Miami, quien nos confirmó que tienen en custodia al responsable de este incidente, solo que se encuentra en condición crítica. Hasta el momento no le han impuesto cargos a causa de su estado de salud. Esta escena con varios autos chocados y dos personas en el hospital es el resultado de una persecución policial ocurrida este martes alrededor de las 7.30 de la noche. Según informaron las autoridades, su nombre se habría robado un vehículo y al intentar detenerlo comenzó la persecución que terminó aquí, frente al gimnasio Knockout Zone, ubicado en el número 301 de la calle 54, en el noroeste de Miami-Dade. Uno de los autos se incrustó contra una de las paredes del gimnasio. Vinieron por la tres derecha, dirección norte-sur. Cuando llegó a la esquina, tipo siguió derecho, interceptó a otro carro que chocó que estaba saliendo y chocó el carro de uno de mis clientes que también estaba yendo. Por lo visto, le pegó a otro carro que volcó a una señora que creo que estaba un poco grave. Todo ocurrió cuando la unidad táctica antirrobo trataba de detener al supuesto ladrón que en lugar de parar aceleró provocando el choque con otros dos autos. En uno de ellos venía una mujer que se encuentra seriamente herida. Fueron dos golpes. El primer golpe fuerte, que se entendió que era un carro, no estaba muy seguro. Y luego el segundo golpe. Yo estaba ahí al lado de donde sucedió, varias piedras saltaron hacia donde yo estaba y el segundo golpe fue fuerte, mucho más grande. El propietario del gimnasio Knockout dijo que es la cuarta ocasión en que un auto se incrusta en su establecimiento. Por lo menos al mes, dos, tres veces al mes chocan. Siempre el accidente. La tercera vez que se meten adentro, que le pegan al negocio y que me derrumpen paredes. Pero es una área muy transitada, que ando en alta velocidad, porque la 54 es una calle muy concurrida. Bueno, últimamente se equita la gente mucho con los teléfonos, no presta atención, creo que más que eso el tema. Este fue un tema de un robo, ¿no? Un delito. Pero habitualmente es por no prestar atención en el manejo y siempre hay un choque. Mario, las autoridades nos confirmaron que la mujer que resultó lesionada dentro del otro vehículo se encuentra en estos momentos en condición seria, pero estable. Soy Diana Montaño. Seguimos con más. La policía de Jaya Lía publicó este video que muestra a una madre y su hijo robando a mano armada más de 800 mil dólares en joyas. Se trata de Lourdes Díaz, de 55 años, y Julián Flores, de 24, supuestamente planearon el robo en un salón de belleza. En las imágenes se ve a la mujer con una máscara y una pistola bordando a la víctima. Comienzan a tirar del equipaje con las joyas mientras le golpea con la pistola. El video es parte de la evidencia que llevó al arresto de ambos sospechosos que ahora enfrentan cargos de mayor cuantía a mano armada.